Comparando al Real Madrid Resulta que ella tiene que pasarle pensión Y encima ve que le paga al marido En su campo no le meten un gol No encontré No encontré palabras suficientes Para tu pilombo, mi linda guitarra Y por eso con este trinillo Yo te vengo a cantar y a bailar Al sol de un tanquillo Era la primera vez que Iba mi tío a Madrid Y todos les advirtieron Sobre el casista de allí Salió de la estación Y preguntó qué costaba Llévalo hasta la misma puerta de Alcalá Dos mil pesetas y equipa de gratis Pues llévenme las maletas nada más No encontré No encontré palabras suficientes Para tu pilombo, mi linda guitarra Y por eso con este trinillo Yo te vengo a cantar y a bailar Al sol de un tanquillo Ya te vengo a cantar y a bailar Y por eso con este trinillo Sobre el casista de la cara Estas cosas que lo vengo a tomar